Carnaval, carnaval, bueno, bueno, que dice aquí, estamos aquí en carnaval, pero fíjense bien, hay un pequeño detalle, fíjense en la pancarta por favor, carnaval, tengan cuidado que el que viene es el Madrid, el que viene es el Madrid y se lleva muy bien con el bar, señores, carnaval, carnaval, lo decía Celia Cruz, lo decía Celia Cruz, la vida es un carnaval, carnaval que le vamos a dar las palmas también, sí, claro que sí, hoy, él apostó el otro día con Atlético de Madrid y hoy es un empate, 1-1, 1-1, ¿se confió en la victoria? Mar, porque tiene un madridista, es lo que pasa, él tiene sentimientos blancos, tiene divididos el corazón, pero me espero que gana las palmas, vamos a ver si podemos ganar, pero sea uno, dos, dos, uno, pero lo importante es que viva el carnaval, 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 carnaval te quiero, la 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 la, bueno, ¡Venga, eso es! ¡Gracias por su trabajo!